Pamela Pulido nació en la ciudad de Monterrey hace 30 años y desde muy pequeña le surgió una duda que nadie le había podido responder satisfactoriamente, por lo que escribió el libro Mi Hermano Derecha. La pregunta que me inspiró a trabajar esta historia fue la pregunta de qué es el talento y todavía ahorita a mis 30 años sentía que tenía que darle esa tranquilidad a esa niña, a esa Pamela de 10 años. Egresada de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Pulido es la ganadora del premio Barco de Vapor 2017 por el mencionado libro, que trata de un niño diestro, pero no es un diestro cualquiera, tiene el potencial de ser pitcher con la bola más rápida de todos los tiempos. El narrador de nuestra historia es Sam, la mano izquierda de un niño diestro y obviamente, cuando estás hablando de una mano izquierda, si las dos manos son hermanas, digamos, este su hermano siempre ha sido el más talentoso. El libro, dijo Pamela Pulido, tiene como público meta a los niños y los adultos que tengan la duda y el miedo sobre ser capaces de llevar a cabo satisfactoriamente alguna actividad determinada. Yo creo que cuando tienes esa pregunta, yo creo que este libro te podrá acompañar en ese camino a descubrir quién eres y que sí eres suficiente para hacer lo que quieras hacer. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.